Según entiende la Asociación Rural de San José, la megaminería es una actividad totalmente incompatible con la lechería. Según remarcó uno de los directivos de la gremial, el ingeniero agrónomo Andrés Camí, es imposible que las explotaciones mineras de gran porte convivan con la lechería, en tanto que es una actividad que no sólo desplaza al resto de las producciones y a las poblaciones que están en su área de incidencia, sino que además deja un saldo ambiental desfavorable, según Camí. De este modo, en el Consejo Directivo de la Federación Rural, que sesionará el próximo jueves, en el marco de la exposición lechera de San José, la gremial local presentará una iniciativa que pretende que se le dé cierta prioridad y exclusividad a la lechería, de modo de protegerla de actividades que atenten contra su subsistencia, como es la megaminería, según adelanto el gremialista. Muy bien, realmente muy conformes en la previa, con mucho trabajo, una muestra que aparentemente por los números que tenemos hoy va a ser una muestra muy importante, más de 180 animales inscriptos a galpón, a concurso, lo que va a garantizar, creemos, una muestra principalmente de alto nivel genético, que es lo que vemos tradicionalmente en el ruedo de San José. Y sumado a eso, actividades tradicionales, como son los remates de reproductores, venta de ganado general por pantalla, venta de quinos, al concurso de novillos gordos, también que se realiza tradicionalmente. Y vamos a abrir de alguna forma la muestra el jueves 10 con la Federación Rural y su consejo sesionando en pleno, en dicha exposición, en el cual queremos abarcar principalmente y plantear el tema de minería en el departamento y aprovechar también la presencia de los demás consejeros de otros puntos del país para hablar en general de minería y lo que posiblemente afectará al sector productivo agropecuario. ¿Cuál es la principal preocupación que tienen los productores lecheros de esa zona del país, como de todo el territorio, de la cuenca lechera, sobre este asunto? Sí, particularmente San José es un departamento que a nivel de población rural, es el departamento con mayor población rural, con una característica fundamentalmente de lo que son predios lecheros y la quesería artesanal con una fuerte presencia. Predios en donde su componente fundamental son familias, familias de pequeños y medianos productores. Y bueno, sabemos lo que implica todos estos pedidos de protección que ha habido principalmente en toda la zona norte de San José y lo que afecta al tradicional rubro de producción y lo que perjudica a la convivencia, en este caso de lo que sería la minería, con la producción de alimentos. Nosotros creemos que no es compatible con esta región, por eso hemos planteado en alguna que otra oportunidad la necesidad de hacer una especie de regionalización del sur del país, el departamento de San José que pudiera tener una, entre comillas, una cierta prioridad lechera y darle ciertos lineamientos para poder tener este rubro como eje fundamental de la economía departamental, que ha sido la defensa y que basa el crecimiento importante del departamento, este rubro. Por eso lo queremos plantear en el seno del Consejo de la Federación Rural y también hemos invitado a los diputados para que estén presentes ese día, que nos escuchen. Y el día sábado vamos a hacer ya una mesa ampliada con senadores de diferentes partidos sobre el tema minería en general, la nueva ley de migaminería y lo que perjudica al sector productor de alimentos.